La sexta ola del coronavirus confirma un día más su capacidad de contagio. Según la última actualización dada a conocer por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, la provincia de Cádiz suma hoy jueves 1.475 nuevos positivos y la tasa de incidencia a 14 días sube algo más de 64 puntos hasta alcanzar los 995,6 casos por cada 100.000 habitantes. Como viene siendo habitual, los datos más positivos son las 211 personas más que han conseguido superar la enfermedad, así que no se comunican nuevos fallecimientos por culpa de esta epidemia. Asimismo, cuatro personas más han necesitado hospitalización a causa de la COVID, una de ellas en UCI. Con las cifras de hoy, 131.171 gaditanos han dado positivo por COVID desde el inicio de la pandemia. De ellos, 114.546 han conseguido recuperarse y otros 1.635 han fallecido. Por su parte, Andalucía registra un total de 13.344 contagios de coronavirus en 24 horas, mayor cifra en la región desde los inicios de la pandemia en marzo de 2020 y contabiliza seis nuevos fallecidos, uno menos que la jornada anterior y ocho menos en la comparativa intersemanal. Por provincia, Sevilla notifica 2.674, Málaga con 2.309, Granada con 2.175, Córdoba con 1.963, Cádiz con 1.475, Jaén con 1.158, Almería con 960 y Huelva con 630. Con estos datos, la incidencia en 14 días sube 99,9 puntos hasta 1.093,9 casos por cada 100.000 habitantes, 521 puntos más que hace una semana. Estas cifras superan el registro más elevado de la comunidad hasta ahora, que se produjo el 28 de enero de 2021, cuando se contabilizaron 1.068 con 2 casos. En el ámbito sanitario, la comunidad andaluz registra una subida de 104 hospitalizados en 24 horas, hasta un total de 1.098, la mayor subida de ingresos desde el pasado 10 de agosto de 2021, cuando se sumaron 138 en un día, mientras que los pacientes ingresados en una unidad de cuidados intensivos aumentan 7 hasta situarse en 176, lo que supone 44 pacientes más que hace 7 días.